Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video, gente, y en este caso estamos para ver River contra Fluminense, señores. En la ida salieron 1 a 1, si bien no hay resultado global, pero cuenta como ida y vuelta, o por lo menos yo le digo así. Pero bueno, señores, en la ida 1 a 1 veremos quién gana hoy, para mí va a ganar River 2 a 1 y va a ser un gol Carrascal, el Neymar colombiano y el nuevo Beto Alonso. Señores, vamos con el partido de hoy. Se lo pierde Nino, casi el primero. Ahí está, gol de Fluminense, señores. ¡Ay, gol de Fluminense! Cuando Carrascal me hizo quedar mal una pérdida del Neymar colombiano ahí, y de la contra, señores. Cayo Paulista mete el primero. ¡Qué bien, Fred! ¡Qué bien, Fred! En 2014 decían uno de los peores nueve del mundo. Señores. Ah, bueno. Estaba en posición adelantada, un pasito, Fred, en el momento de la 40. Uy, tengo que verla. Estaba adelantado, Fred. Fluminense con un gol en offside, gana 1 a 0. ¡Mirá Carrasca! ¡Uh! ¡Ay, Dios, Carrascal! Ahí me hace quedar bien, pero hace el gol. No está bien, Carrascal. ¡Qué buena de Fred! ¡Qué buena de Fred! ¡Gol! ¡Gol, señoras y señores de Fluminense! ¡Nene! ¡Y un tremendo gol! ¡Qué pilota le puso Fred! ¡Por el amor de Dios! ¡Otra pérdida de Carrascal! ¡Otra vez haciéndome quedar mal! ¡Liquida el partido Fluminense! ¡Fluminense 2! ¡River 0! ¡Nene lo hizo! ¡Gente! ¡Termina el primer tiempo! ¡River está perdiendo 2 a 0! ¡Igual está clasificando! ¡Volvemos con el segundo tiempo, gente! ¡Gente! ¡Gente inicia el segundo tiempo! ¡River pierde 2 a 0! ¡Pero por ahora clasifica igual! ¡Vamos con la reacción de la segunda parte! ¡Aquí está Yago Felipe! ¡Va contra Roja! ¡Yago! ¡Uuuh! ¡Se han llevado así, señores! ¡Yago lo tuvo! ¡Yago Felipe! ¡Se han que levantado! ¡Casi el tercero! ¡Pero por ahora! ¡Para River, el tiro libre! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Fue el morcillo izquierdo! ¡Roy! ¡Roja! ¡Roja para Maidana! ¡Roja para Maidana, señores! ¡Se queda River con 10! ¡Roja para Maidana por agresión! ¡La pelota viene larga! ¡Buscándola! ¡Julian Álvarez ataca River! ¡Centro busca pie! ¡Gol! ¡Gol de River Girotti! ¡Atención que viene Calegari! ¡Ernández que la esconde! ¡Y acá ataca y se viene Yago! ¡Gol, señores! ¡Gol de Fluminense! ¡Liquida el partido Yago! ¡Que antes le había pegado una pelota en el travesaño! ¡River pierde ahora 3 a 1! ¡Bien, señores! ¡Va a terminar el partido! ¡Terminó el partido! ¡Perdió River 3 a 1! ¡Pero clasificó! ¡Eso es lo importante, señores! ¡Para mí no importa cómo juegues! ¡Si no! ¡Si clasificás, todo bien! ¡O sea, sí importa cómo jugás! ¡Pero si clasificás, está todo bien! ¡Señores, River clasificó! ¡A octavo de final de la Copa Libertadores! ¡Nos vemos mañana con Boca, señores! ¡Y bueno, nada, eso! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Hasta mañana!